Si Lupita, baila esta comia que es para ti, baila esta comia que es para ti, baila esta comia que es para ti, baila esta comia que es guapa hermosa, baila esta comia que es guapa hermosa, si Lupita, baila 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 Lupita. Saludando a toda la gente De la delegación Coyoacán Ok, 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 señoras y señores